para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar vamos a charlar con el diputado provincial quien además va por la reelección en su banca de igualdad, me refiero a Rubén Giustiniani, ¿cómo estás Rubén? Andrés Batistera, te saluda. ¿Qué tal Andrés? Un gusto, gracias por este espacio. El gusto es nuestro. Bueno, no arrancó formalmente la campaña que será el dieciséis de junio dentro de una semana, pero ya se vienen moviendo, digo, todos los candidatos y candidatas, ¿cómo vienen trabajando ustedes desde igualdad, Rubén? Bueno, muy bien, muy bien. Nosotros estuvimos ayer presentando con Agustín Adonés nuestra propuesta en salud y lo hicimos en un dispensario que es un centro de salud provincial en el barrio Barranquitas Oeste, lo hicimos de manera de mensaje a la sociedad de lo que entendemos que debe ser un proyecto de salud para la provincia de Santa Fe. Son los centros de salud barriales los que deben dar respuestas a la demanda de salud, de la atención primaria, ahí es donde empieza la primera puerta donde atender a la gente y donde se ven las necesidades, donde se ve la falta de insumos, se ve la falta de presupuestos, se ven las demandas de los médicos y de las enfermeras, por un salario más justo, donde se ven que se necesitan centros de salud seguros ante esta situación de inseguridad general. Y la semana pasada habíamos presentado la propuesta de educación, que la realizábamos en las puertas de la escuela normal número uno de la ciudad de Rosario. Entendemos que tanto educación como salud son derechos, son las bases fundamentales del desarrollo de cualquier ser humano y por eso priorizamos arrancar con esas dos propuestas, porque debe ser una campaña de propuestas, debe ser propuestas que en definitiva son un compromiso que nosotros tenemos que tener ante la ciudadanía de para qué queremos estar sentados en las bancas. Y en nuestro caso, que ya somos diputados con Agustina, también rendir cuentas ante la sociedad de lo que hemos realizado. Así que es un momento complejo de una situación económica, de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis política, que se ha transformado en una crisis de legitimidad y representatividad de sectores de la sociedad hacia la dirigencia política tradicional. Claro. En este sentido, ¿ves que en Santa Fe está pasando esto que digo de las fuerzas tradicionales o las coaliciones más importantes que hay falta de propuestas, Rubén? Yo creo que vemos en las fuerzas tradicionales peleas de todos los días, de los unos con los otros, que ante una sociedad que mira muy lejano a su realidad de una disputa de poder exclusivamente y no de proyectos y de propuestas y de compromiso para resolver las graves situaciones de inseguridad, de inflación que estamos padeciendo en estos momentos. Vemos que son peleas de posicionamiento, de disputas muchas veces durísimas, pero pero que no es el debate necesario acerca de cómo resolver los problemas de la gente. Claro. ¿En qué quedó lo del voto joven? Que, bueno, este, finalmente la Corte se iba a abocar, una presentación judicial, aclarame un poco este tema, Rubén, que ustedes lo venían impulsando desde Igualdad desde hace varios años. Nosotros logramos una resolución histórica del Tribunal Electoral, nos presentamos con Agustina Donet, con cientos de jóvenes, a requerir que se termine con esta doble contradicción. La contradicción, en primer lugar, de los jóvenes de dieciséis y diecisiete años que sí podían votar a presidente y no podían votar a concejal, sí podían votar un proyecto nacional y no podían votar un proyecto de su barrio, con lo cual, este, esta contradicción con esta resolución del tribunal se salvó y se salva también de seguir con la triste realidad, el triste privilegio de de Santa Fe, de ser la única provincia del país que no tenía voto joven para cargos locales. Así que lo consideramos histórica. Una impugnación de de un partido que no tiene representación parlamentaria en la provincia de Santa Fe, ya que ninguna fuerza política con representación parlamentaria se había puesto y que fue rechazada en la corte y y fue rechazada por el tribunal electoral. Queda una sola presentación que tiene que tratar el tribunal, que nos ha corrido vistas a nosotros para que respondamos, pero ya los padrones que se emitieron tienen incorporado a los jóvenes de dieciséis y diecisiete años. Siempre es importante aclarar que es un voto voluntario, optativo, facultativo, no es un voto obligatorio y es importante también observar que desde el año dos mil trece, que fue la primera votación, el año después que se sancionó la ley de ciudadanía, que habilitó el voto de dieciséis y diecisiete años, fue creciendo la participación de los jóvenes de un trece, quince por ciento en aquel momento, a lo que es hoy que se acerca el sesenta por ciento, momentos donde la participación de los adultos en el voto que es obligatorio viene descendiendo. Así que aquellos que dicen que los jóvenes no están este informados o o o están fuera de la política, los jóvenes pasan la misma situación que los adultos en cuanto al descreimiento que se tiene por una política que no ha dado respuesta a la ciudadanía en los últimos años y los últimos gobiernos. Pero nos encontramos con que con el uso de las redes sociales, donde se mueven con mucha más facilidad y comodidad y habitualidad los adultos, muchas veces están más informados que los adultos. Claro. Rubén, uno de los caballitos de batalla de igualdad es por los servicios públicos, el marco regulatorio. Te quería preguntar cómo viste esto que sucedió en los últimos meses de consumos estimados en lo que refiere a la energía eléctrica, a la EPE, que a gente que le llegó barbaridades y ni siquiera le habían ido a medir al medidor. ¿Cómo vieron esto? Bueno, es la consecuencia de lo que hemos venido reclamando, que hemos hablado tantas veces con vos, que no existe un marco regulatorio de servicios públicos, no existe un ente de control de la electricidad que debiera existir en donde con participación de los usuarios se controle a las empresas. Y entonces venimos de tarifazos en tarifazos. De diciembre a marzo la luz aumentó un 71% para las familias. Y después vino el otro tarifazo de marzo, que aumentó un 44,5%, porque el 34% anunciado es un promedio, y en donde contradictoriamente a los sectores más vulnerables, a los de menor consumo, el promedio ese sube casi 10 puntos. Y entonces vemos que también pasan estas cosas como que ni siquiera garantizan una medición adecuada para que la gente pague lo que tiene que pagar. Así que nosotros vamos a seguir insistiendo con la aprobación de la ley que hemos presentado ya hace muchos años, primero con Silvia Burgen, después con Agustina Donet, para que los servicios públicos tengan ente de control, con participación de los usuarios, para que las tarifas sean justas y razonables, no que vamos de tarifazo en tarifazo, y para que los deberes de las empresas sean perfectamente garantizados. Claro. Rubén, te quería preguntar cómo estás viendo el escenario nacional, con esto del frente de todos peleándose internamente, juntos por el cambio peleándose internamente, la figura de Javier Milei, que empieza, o ya ha cobrado bastante fuerza, ¿cómo estás viendo lo que se viene a nivel nacional? Bueno, que es parte de lo que decía antes, de una crisis económica, crisis social, la pobreza del 40%, la indigencia que sigue subiendo y la inflación que no la logran controlar, y los distintos gobiernos que se han sucedido, tanto el de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández, que han sido un verdadero fracaso ante la ciudadanía. Y entonces, fuerzas políticas que entran en crisis, porque hay crisis del liderazgo, y por lo tanto, a muy pocos días de cerrarse las alianzas, y los candidatos todavía no han tenido resolución a los mismos. Entonces, nos parece que todo ese disconformismo se canaliza, en alguna parte, por este canto de sirena, a la salida fácil de la antipolítica que plantea Javier Milei. Y creo que el camino no es la antipolítica, sino que el camino es una más y mejor política. Por eso, saludamos incluso a esta resolución del Tribunal Electoral de Santa Fe, porque ese piso de ciudadanía, que es el voto, más jóvenes se pueden sumar. El camino es ese, más participación ciudadana, más participación popular, y no el canto de sirena de terminar con la educación pública, que con eso se achica el Estado, y con eso se va a dar la solución. No es esa una nueva política. La vieja política que vimos en los noventa, de considerar a la educación, a la salud, como un gasto, como una mercancía, ha llegado al punto de intentar vender los órganos, de manera que nosotros creemos que todo lo contrario a eso, la salida es de lo que estamos hoy proponiendo de igualdad, abrir puertas y ventanas de los partidos políticos. Nosotros, el tercer lugar en la lista, es un médico, sanitarista, ambientalista, que no tenía participación política previa, partidaria, y que se ha sumado a la lista de igualdad. La elección pasada vimos otro mensaje muy importante, para que la legisladora más joven de la historia de la provincia de Santa Fe, Agustín Adoné, con 25 años, ingresara a la Cámara de Diputados de la provincia. Ese es el camino. El camino es más y mejor participación. Claro. Rubén, te agradecemos el contacto como siempre, y seguimos charlando pronto. Buenos días. Gracias a ustedes, Andrés, por el espacio. Un abrazo. Chau, chau.